Pedido a la información. Ronald del Castillo, regidor del municipio de Tarapoto y asesor del congresista Rolando Reategui Flores, cuya esposa fue detenida por estar involucrada en presunto lavado de activos, dijo que hace dos años era investigada y presentó todos los documentos que agridita su aporte a Fuerza 2011. Estas declaraciones las vertió en entrevistas realizadas en el programa Contacto Noticioso, que se transmite a través de radio La Nueva Ribereña. El regidor dijo que indudablemente la detención de su compañera de vida es un acto de venganza. ¿Por qué lo ha hecho? Se le ha demostrado, se le ha dado la documentación. ¿Con cuánto de aportación aparece? Pero alegremente, alegremente, maldita sea, salen a decir que no justifica que esto es el otro. Meten a todos en una misma bolsa. ¿Con cuánto de aportación aparece tu esposa Lisa? En esa época fue algo de 10 mil dólares, Ramón. ¿10 mil dólares? Así es. Un aproximado a ese monto, pues. El también asesor del congresista, Rolando Reategui, dijo que la donación que hizo su esposa no salió a su nombre, porque el año 2011 recién empezó a trabajar por el partido que estaba en cero, por lo que le pidió a su esposa y a su padre, que también fue solicitado por el juez Concepción Caruancho, lo ayude. El tiempo yo no trabajaba, la que trabajaba era mi esposa. Yo recién estaba empezando a trabajar. Si te acordarás, si te acordarás, yo renuncié de la municipalidad, junto con el tesorero, con el administrador, por temas de corrupción dentro del municipio. Y de ahí, pasé recién a laborar con Sorte Popular. Me buscaron para trabajar con ellos. Y vino gente de Lima, dirigente, y ha decidido, hoy tiempo ya hay situación de esto. Y como tú estás nuevo en un trabajo, tratas de hacer las cosas de la mejor manera. Y eso es lo que yo he hecho. Pedirle a mi esposa y pedirle a mi padre que por favor apoye. Porque sabía que tenía los medios, para los que no saben, tu papá es Rafael del Castillo Reate, que también está con orden de detención. ¿Él ya se puso a derecho o todavía no? ¿Perdón? ¿Él se puso a derecho ya, tu papá? No te entiendo, Ramón. ¿Tu papá ya se puso a derecho, se entregó? No sé, yo estoy en Lima. Ah, tú estás en Lima. Este, Ramón. Todo esto es un abuso total. Ante un poder judicial sin garantías, yo estoy también en el derecho a salvaguardar tu libertad. Finalmente, Ronald del Castillo dijo que la justicia no sabe la calidad de personas que han detenido. Son personas que nada tienen que ver con algún delito. Refirió que no sabía dónde se encontraba la esposa del congresista Rolando Reategui, quien está como no a vida. La familia está en la lista de las personas que van a detener. También es una pobre señora que no tiene cómo sustentar los aportes que ha hecho. De ahí te das cuenta que la señora Leolí, el señor Pedro Belayar, o sea, toda gente de bien, toda gente de que van a proceder. Dice que todos, ustedes todos, los que están escuchando este servicio, todos conocen a las personas que yo estoy nombrando. Todos conocen, y todos saben la calidad de personas que son. Mi esposa, mi padre, Pedro Belayar, mi hermana, mi hermana, pero no tienen de dónde demostrar. O sea, es totalmente, ya, es para morirse, ¿no? Para, para morirse de, 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 la señora. Están haciendo, están haciendo una cortina de humo, pero con personas que no tienen nada que ver en este asunto. La señora Marisol, ¿se va a entregar, sabes tú, si este ya se entregó, se va a poner a derecho la señora Marisol, en Lima, ¿se encuentra ella? Yo, yo no sé, yo no, yo no sé, este, como te repito, yo estoy acá en la ciudad de Lima, yo no sé, yo no sé, yo no sé, ahí está por mi esposa, y estoy indagando también por, 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 por amistad de las mujeres, el tema de mi, mi señor padre. ¿Vale? Que yo sé que en salvaguardan, de su libertad, y viendo que esto, es, todo un montaje, para mentir, para sancionar a una persona, casi 18 años, y tú le sabes, de la mano como periodista, 18 años la vienen investigando, 18 años, se puede solicitar, la fiscalía, entidades totalmente adversas al feminismo, eso es lo que el periodismo le dice, entidades totalmente adversas al feminismo. y aprender, lo que los tuvo que llevará, el sueño, el sueño, losintendistas al số. Gracias.